Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Teresa Carrasco e Isabel Jordán. Audiencia espectacular de la miniserie de contenido católico por muchas razones. Es indudable que en los últimos años y pese a la batalla de desprestigio que los poderes públicos han desatado contra el cristianismo y especialmente contra los católicos, las series y documentales de temática católica han despertado un interés inusual en un gran número de espectadores. Uno de estos ejemplos lo tenemos en esta nueva miniserie de 14 capítulos de 5 minutos de duración, que ya en su primer estreno ha tenido la friolera de 291 millones de visionados, sumando los de internet y los de televisión a nivel mundial en apenas 20 días. Tan solo en España esta serie tiene más de un millón de espectadores y uno de cada tres adolescentes entre 14 y 17 años ya conoce por muchas razones. Esta miniserie está dirigida fundamentalmente a los jóvenes, con una intención puramente evangelizadora y recurre a referencias de la cultura juvenil como videojuegos, películas, libros, etcétera, que suscitan el interés del público comprendido entre estas edades, aunque también la de los adultos. Diego Blanco Álvaro, escritor y productor, afirma que las historias de hoy han desterrado el final feliz, lo declaran infantil o imposible. Lo vemos en Juego de Tronos, en Élite, etcétera. Todas ofrecen una visión pesimista donde las soluciones al sufrimiento son terribles y la vida no merece la pena. En una serie de ficción una chica difunde sus razones para suicidarse y culpabilizar a todos. Y chicos jóvenes cristianos en campamentos cristianos me dicen, tenía muchas razones para suicidarse, así que no le quedaba más remedio. Por eso hemos querido hacer una serie para mostrar que Jesús cambia las cosas. Ofrecemos respuestas a la pregunta, ¿para qué murió Jesucristo? El apoteósico número de espectadores pone de relieve que al mundo de hoy le sigue interesando Jesucristo, que los jóvenes están cansados del sinsentido de los programas y películas actuales y que en el fondo buscan algo verdadero, un ideal grande por el que merezca la pena vivir y morir. Jesucristo es la respuesta a la sed de nuestro mundo. Sólo Él es capaz de llenar las aspiraciones y anhelos más profundos que existen en el corazón humano y por eso series como, por muchas razones, encuentran una respuesta tan favorable en el público. Todos los capítulos de la serie que se estrenó en A3 Series están disponibles de manera gratuita en A3 Player y A3 Tube. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia, icono de la Virgen, es llevado a un hospital y se detienen los contagios. Alemania, Cardenal Müller sobre el camino sinodal alemán. Estados Unidos es contagioso y no es un virus. Letonia y Suecia, países europeos que no interrumpieron las misas públicas. Pasaremos después a las noticias nacionales. Padre e hija inician camino a los altares. Obispo de Tarazona pide a sus sacerdotes que aumenten el número de misas. La pasión de Santa Juana de Arco. Tres semanas para verlo gratis en internet. Recogen firmas para evitar demolición de cruz. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa autoriza propuestas de nuevas virtudes heroicas. Papa Francisco advierte, el cristianismo no es solo una ética. Audiencia General, la oración. La fe mueve montañas y hace posible lo imposible. En tiempos de pandemia como la que vive hoy el mundo, los milagros también ocurren. Y hace poco Italia fue epicentro de uno muy notorio, pero poco difundido por los medios de comunicación. Ocurrió en la ciudad de Crotone, en la región de Calabria, el pasado 26 de marzo. El icono de la Madonna de Capocolona fue llevado al Hospital de San Juan de Dios para brindar consuelo y esperanza a los enfermos por COVID-19. Tras ello, las infecciones por coronavirus comenzaron a detenerse hasta el punto que la provincia se vio libre de la enfermedad. El capellán del hospital, padre Claudio Pirillo, cuenta que la imagen de la patrona de la diócesis de Calabria fue enviada al centro hospitalario por solicitud del arzobispo de Crotone, Monseñor Ángelo Rafael Panseta, quien deseaba expresar su cercanía con los contagiados. Son tres las imágenes que representan a la Virgen de Capocolona. La que fue enviada al hospital es una copia de la original, que habitualmente se encuentra en la capilla privada del arzobispo. Desde el 26 de marzo fue confiada al padre Pirillo para que estuviese acompañando a los enfermos y personal médico. El capellán contó que desde que llegó el icono de la Madonna al hospital, los contagios se detuvieron y que lo sucedido se debe más a la fe de quienes acogieron a la Virgen, representada en el hermoso icono de Nuestra Señora de Capocolona. Los caminos del Señor son de verdad misteriosos, pero desde una perspectiva de fe, debemos decir que si no hubiéramos creído, no la habríamos expuesto y no nos habríamos confiado a ella. La devoción a la Madonna de Capocolona tiene su origen en el siglo XVI y su historia está ligada a la protección de Crotone ante catástrofes naturales y también las pestes. Cada año, en una gran procesión llevada a cabo el tercer domingo de mayo, se recuerda especialmente el milagro que ocurrió en 1519. La pintura de la Virgen, cuadro que representa a María amamantando al niño Jesús, que se dice fue pintado por San Lucas, cayó en manos de los turcos que ese año desembarcaron en la ciudad y decidieron prenderle fuego, pero la imagen no se incendió. Los musulmanes, intimidados por tal hecho, la arrojaron al mar y el cuadro, flotando suavemente sobre las aguas, llegó a la orilla donde fue hallado por un pescador que lo ocultó por un tiempo y al punto de morir confió el secreto del milagro, entregando la imagen a la ciudad. Desde entonces, la Virgen de Capocolona ha protegido a Crotone frente a diversos males, como invasiones, terremotos y pestes. Gerard Müller, cardenal prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha escrito un artículo, Poder y Sinodalidad, en el que advierte contra el intento de imponer en la Iglesia, especialmente desde Alemania, la agenda rupturista de los sectores más progresistas del catolicismo en los años posteriores al Concilio Vaticano II. Difícilmente se puede asumir que una entidad como el Camino Sinodal en Alemania pueda reclamar el Espíritu Santo para sí mismo con el fin de suspender, corregir y reinterpretar la autoridad de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y las decisiones infalibles del magisterio. Esa es una de las afirmaciones más contundentes del cardenal Müller en su artículo sobre la sinodalidad de la Iglesia. El purpurado alemán considera que la Escuela de Bolonia es apostasía disfrazada. La interpretación del Concilio Vaticano II difundida por la así llamada Escuela de Bolonia fue una agenda para la refundación de la Iglesia católica de acuerdo con las ideas de la Ilustración y la crítica religiosa. En otras palabras, la transformación de la Iglesia de Dios en una Iglesia civil sin la divinidad de Cristo. No es otra cosa que apostasía disfrazada, porque los obispos y el Papa son los únicos sucesores de los apóstoles y vicarios de Cristo, que no tienen el derecho a fundar otra Iglesia, transmitir una fe diferente y administrar otros sacramentos que aquellos instituidos por Cristo. ¿De dónde recibirían los arquitectos de su propia Iglesia la autoridad para adoctrinar, integrar y, en el caso de desobediencia, excomulgar a los fieles de Cristo, apartarlos de los magisterios dados a ellos por Cristo y ridiculizarlos en los medios de comunicación contrarios a la Iglesia? expresó el purpurado. El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe advierte de la deriva que está teniendo lugar en amplios sectores de la Iglesia. En lugar de afrontar intelectual y espiritualmente los grandes retos teológicos y antropológicos del proceso de descristianización, muchos están difundiendo la nueva edición de la Agenda de los años 70, por ejemplo la abolición del celibato, el acceso de la mujer al sacerdocio, la comunión interreligiosa aun cuando persista la separación en la fe, el reconocimiento de las uniones sexuales fuera del matrimonio y querer modernizar la Iglesia. Y sentencia, aunque esté justificado hablar del principio sinodal de la interacción entre obispos, sacerdotes y laicos, no deberíamos pasar por alto su defecto original. Este consiste en el error político de considerar que en la Iglesia el problema principal gira en torno al poder que ahora tiene que ser limitado democráticamente. Hablar de división de poderes en la Iglesia es populismo e ignorancia teológica. El mundo observa atónito la expansión del COVID-19, que en meses se transformó en pandemia. Mapas con cifras alarmantes son actualizados a diario y difundidos por los medios de comunicación. Pero hay un contagio que es poco registrado y que también está llamando la atención, el contagio de la esperanza. ¿Cómo es posible esto en medio de una situación tan difícil? Todo es gracias a la fe y a la confianza que muchos están poniendo en Dios, en Nuestra Señora y la fuerza de la oración. Con el objeto de mostrar que la fe y la esperanza es una fuerza que también contagia y se está expandiendo fuertemente, fue creado el Map of Hope, Mapa de la Esperanza, una plataforma virtual que muestra en qué lugar del mundo las personas están orando unas por otras con el Santo Rosario. La iniciativa, que por lo pronto marca más el contagio de la esperanza en los Estados Unidos, fue impulsada por tres amigos, Mike del Ponte, Joe Kim y Joanna Hernández, quienes cansados de ver las cifras del coronavirus decidieron rastrear en un mapa otro tipo de propagación, aquella que viene de Dios y de María Santísima a través de una gran oración, el Santo Rosario. Sería simple, seguirían algo inspirados, algo que mejore cada día, un movimiento de personas alrededor del mundo. Inmediatamente pensamos, tiene que ser el Rosario, indican los creadores. Así, el mapa lanzado el 28 de abril registra a las personas que ingresan a la plataforma para publicar sus intenciones de oración y ofrecen un rosario por otra persona. Los usuarios etiquetan la ubicación en la que se encuentran marcando un punto en el mapa. Mientras más personas rezan en una zona determinada, más crece ese punto. En pocos días la propagación ha sido notoria y hoy son más de 5.280 las intenciones de oración y los rosarios ofrecidos. La plataforma también reconoce y resalta por qué rezar el Santo Rosario es tan importante, recordando que a lo largo de la historia esta oración mariana, rezada con devoción, ha alcanzado grandes milagros, sobre todo en tiempos de calamidad. Como el milagro ocurrido en Vicenza, Italia, en el siglo XV, cuando la ciudad se vio afectada por una plaga que duró una década. Cuentan que Nuestra Señora le prometió a una mujer mayor que la plaga acabaría si las personas comenzaban a orar con fe. Al principio nadie obedeció a la Virgen, pero cuando lo hicieron, el mal cesó. El rosario es una hermosa oración que ha traído innumerables milagros a través de la historia. En este tiempo de incertidumbre, tomarse el tiempo para rezar le traerá a usted y a los otros una sensación de paz y esperanza, indican en el portal. En medio de un panorama universal de la Iglesia, caracterizado por fuertes medidas de prevención del contagio del nuevo coronavirus, algunos países europeos presentan la inusual característica de no haber dejado en ningún momento de celebrar eucaristías públicas. Dos de ellos son Letonia y Suecia, los cuales llegaron por vías distintas a una situación que es considerada envidiable por fieles en muchos lugares. Para Letonia, la preservación de las eucaristías públicas es un auténtico logro del diálogo de las autoridades eclesiásticas con las autoridades civiles. «Logramos convencer al Estado, a este respecto, de que el alimento espiritual no es menos importante que el físico», explicó el arzobispo de Riga, Monseñor Stankevix. El prelado expuso que las celebraciones continuaron con la condición de aplicar ciertas medidas de prevención del contagio. Entre las condiciones aceptadas para no interrumpir el culto público se incluyeron establecer un límite de 25 personas en los templos y celebrar los funerales al aire libre. En el caso de las bodas se permitió la celebración a puerta cerrada con la presencia únicamente del sacerdote, los contrayentes y dos testigos. Por lo tanto, en Letonia, todos los sacramentos se celebran solo limitando el número de participantes, tanto como sea posible, informó Monseñor Stankevix. El caso de Suecia es particular, no solo para la Iglesia, sino para el común de la sociedad, ya que el país decidió no implementar ninguna política de aislamiento social obligatorio. Los templos, escuelas y establecimientos permanecieron abiertos mientras se pidió a los ciudadanos decidir libremente sus medidas de prevención. El país reporta 1.540 fallecimientos a causa del coronavirus. Esa cifra es relativamente alta frente a la región, pero baja en comparación con países como Italia o España. El propósito de esta estrategia es lograr una inmunidad de la población obtenida naturalmente, es decir, permitir que se produzca el contagio. Cuando un elevado número de ciudadanos se haya recuperado de la enfermedad, se producirá un descenso natural de la pandemia que permitirá superar definitivamente la contingencia. Aunque Letonia no abordó de este modo la situación actual, la Iglesia Católica consiguió convencer de la conveniencia de mantener las eucaristías públicas. Explicamos que este tipo de posición reduciría las tensiones sociales. Últimamente los psiquiatras han señalado el empeoramiento de los problemas mentales debido a las restricciones, indicó el arzobispo de Riga. La Iglesia ayuda a la sociedad a mantener su salud psicológica y mental en tiempos de crisis. Logramos convencer al Estado a este respecto de que la comida espiritual no es menos importante que la comida física. El hombre no vive solo de pan. La Santa Sede anunció este miércoles 6 de mayo que el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas de los siervos de Dios Francisco Barreche Guren y Conchita Barreche Guren, padre e hija cuyos restos reposan en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Granada, España. El siervo de Dios Francisco Barreche Guren nació en Lérida, España, el 21 de agosto de 1881. Al quedar huérfano muy pequeño y sin familia en Lleida, sus tíos lo llevaron a Granada, donde vivió toda su vida. Se casó con Concepción García y tuvo una hija, Conchita Barreche Guren García, también en proceso de canonización. En el año 1937 Francisco quedó viudo y en 1945, después de haber donado parte de sus bienes a la Congregación de los Esclavos de la Eucaristía, creó el Mecenazgo de las Escuelas Conchita Barreche Guren, una asociación destinada a la enseñanza de niños pobres. Posteriormente, en 1946, cuando cumplió 65 años, entró como postulante con los misioneros redentoristas de Granada. Hizo su profesión religiosa el 24 de agosto de 1947 en Nava del Rey, en Valladolid. Dos años después, el 25 de julio de 1949, fue ordenado sacerdote en Madrid y regresó a Granada en el verano de 1949, donde vivió sus últimos años principalmente entregado al servicio de los enfermos y ancianos. falleció el 7 de octubre de 1957. Por su parte, la sierva de Dios, Conchita Barreche Guren García, nació en Granada el 27 de noviembre de 1905. Desde muy pequeña tuvo una salud muy débil y por eso sus padres decidieron educarla en casa. Sintió la llamada a la vida religiosa y deseaba ser religiosa carmelita, pero no pudo por su enfermedad y murió con 22 años, el 13 de mayo de 1927. El obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, ha pedido a los sacerdotes que aumenten el número de misas los domingos, días de precepto y sus vísperas, allí donde sea necesario y posible, para que los fieles puedan participar evitando aglomeraciones, dada la limitación del aforo de los templos previsto en la desescalada del estado de alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19. El obispo de Tarazona publicó el martes 5 de mayo un decreto sobre las medidas que se han de tomar para la apertura de los templos en la fase 1 del desconfinamiento, así como un documento sobre las medidas de prevención para la celebración del culto público en la diócesis en esta fase. El prelado señala que, según lo previsto, el lunes 11 de mayo comenzará esta fase en la que se puede reanudar la celebración en nuestras iglesias y lugares de culto, aplicando las medidas higiénicas propuestas por las autoridades sanitarias y por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española para proteger la vida humana y su salud y evitar la propagación y contagio del virus. El documento recuerda que el aforo máximo será de un tercio de la capacidad de los templos y por eso el obispo ha estimado conveniente que algún voluntario controle en la puerta el número de asistentes. Se debe usar la nave principal para la celebración de todas las misas, evitando pequeñas capillas. Los asistentes a las celebraciones deberán guardar las distancias de seguridad que se han establecido, unos dos metros, para lo que sería conveniente señalar de alguna manera los lugares que se pueden ocupar. El obispo estima, muy recomendable, que los fieles hagan uso de mascarillas y guantes. Por su parte, las pilas de agua bendita continuarán vacías y las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y salida. Además, se ofrecerá solución desinfectante para las manos, aunque es muy conveniente que cada feligrés lleve su propio gel hidroalcohólico para que se desinfecten las manos a la entrada y salida del templo, así como antes de comulgar. Si es posible, se recomienda el uso de alfombrillas desinfectantes donde la afluencia de fieles sea más numerosa y frecuente. También se aconseja señalar en el interior del templo la manera de desplazarse de los fieles si se puede con pasillos de un solo sentido. El documento considera que ayudaría a marcar la distancia de seguridad en el pavimento para organizar la fila de la comunión. Tanto al principio como al final de la celebración se pide evitar las conversaciones también en la parte exterior del templo. En las iglesias más grandes y con mayor afluencia, si es posible, se han de diferenciar las puertas de entrada y de salida para evitar el contacto. Igualmente, se ha de proceder a la desinfección frecuente del templo, los bancos, objetos litúrgicos y ornamentos. Las misas diarias deberían durar entre 20 o 25 minutos y las dominicales entre 30 y 35. Se evitarán los coros, no se distribuirán hojas de cantos ni de lecturas o cualquier otro objeto o papel. HM Televisión acaba de estrenar La pasión de Santa Juana de Arco, documental producido con ocasión del centenario de la canonización de la doncella de Orleans, que tuvo lugar el 16 de mayo de 1920. La pasión de Santa Juana de Arco puede verse gratis en la web de la Fundación Eucamami desde el 8 de mayo, aniversario de la toma de Orleans, uno de los grandes hitos de la historia de Santa Juana, hasta el 30 de mayo de 2020, aniversario de la muerte de Santa Juana de Arco y día en que la Iglesia celebra su memoria litúrgica. A partir del 30 de mayo se podrá seguir viendo La pasión de Santa Juana de Arco a través del servicio de Vimeo On Demand, VOT, de la web de la Fundación Eucamami y otras televisiones y plataformas. Además, hay una sección en la web de la Fundación Eucamami sobre la pasión de Santa Juana de Arco. En ella pueden acceder a un dossier que facilita el acercamiento a la figura y misión de Santa Juana de Arco. Juana de Arco nació hace más de 600 años en Don Remy, una pequeña aldea de Lorena en el noreste de Francia. No eran tiempos fáciles como no lo son los nuestros. Es fácil encontrar muchos paralelismos entre la situación que vivió la doncella de Orleans y la nuestra. Europa estaba siendo azotada por una terrible epidemia de peste negra mientras la Iglesia sufría el llamado Gran Cisma de Occidente con tres pontífices que pugnaban por ser declarados el legítimo papa. Además, el reino de Francia estaba sumido en una guerra dinástica interminable que los historiadores llaman la Guerra de los Cien Años. De ella dependía no solo el futuro de Francia sino en buena parte el destino de la cristiandad entera. En un momento tan delicado y para resolver un conflicto tan grande el Señor confía a Santa Juana una joven pastora analfabeta de 17 años una doble misión. De una parte una misión terrena que se convierte en el milagro político más grande de la historia. Puesta esta jovencita al frente de un ejército de 10.000 hombres consigue libertar Francia del yugo inglés para coronar en Reims a Carlos VII verdadero rey de Francia. De otra una misión sobrenatural su más importante misión porque Juana es mucho más que una heroína nacional. Es una santa que debía devolver el reino de Francia a su verdadero rey y señor Jesucristo. A través de una vocación tan singular como la suya la mejor lección que Santa Juana de Arco nos enseña es que Dios es y seguirá siendo el dueño de la historia y como tal puede suscitar una persona con una misión muy particular que haga cambiar el curso de la historia de la noche a la mañana como fue el caso de Santa Juana. La pasión de Santa Juana de Arco se convierte en una oportunidad única de conocer a la verdadera Juana en su complicado contexto histórico religioso y político recorriendo los lugares más significativos en la vida de Santa Juana. Intervienen en la pasión de Santa Juana de Arco expertos de talla internacional como Monseñor Marqueillet Obispo de Bayona Francia Sormarie de la Sallés Autora de Santa Juana de Arco Virgen Reina y Mártir Javier Paredes Catedrático de Historia Contemporánea Helen Olivier Presidente de la Asociación de Nuestra Señora de Vermont Francia Philippe de Villiers Fundador del Parque Temático Puy de Faux Margarita Torres Catedrática de Historia Medieval Padre Jacques Olivier Autor de Profecías y Predicciones de Santa Juana de Arco Don Jorge Fernández Exministro del Interior de España y Jacques Tremolet de Villiers Abogado y Autor de Juana de Arco El Proceso de Rouen La Asociación Española de Abogados Cristianos está recogiendo firmas para evitar que derriben la cruz situada en la Plaza América en la ciudad de Cáceres, España Según explican en Plaza América hace 82 años había una gran cruz de 12 metros Hoy esa cruz continúa en pie como un mero símbolo religioso que no es incompatible con un estado confesional precisan En ese sentido desde la Asociación Española de Abogados Cristianos explican que recientemente el senador Carles Mullet del partido Compromís preguntó al Senado por qué no se retira esa cruz y el gobierno respondió citando la ley de memoria histórica y aseguró que de no retirarla al Ayuntamiento de Cáceres el gobierno requerirá a la Junta de Extremadura para que en el ejercicio de sus competencias haga cumplir lo previsto por la ley y adopte las medidas oportunas que se deriven de la no actuación municipal Sin embargo desde la Asociación explican que esta aplicación de la ley de memoria histórica es ilegal porque sólo ampara el derribo de los monumentos de exaltación al régimen de Franco y la cruz de la Plaza América de Cáceres no contiene ninguna simbología de exaltación Además aseguran que es un símbolo religioso cristiano que no tiene inscripciones políticas ni simbología de exaltación del régimen de Franco por lo que no incumple la ley de la memoria histórica y su retirada no está amparada por la ley Su retirada no sólo supondría un atentado contra la libertad religiosa sino que también significaría que su ayuntamiento da la espalda a sus vecinos cristianos ya que supondría atacar y menospreciar los símbolos que veneran para satisfacer los deseos de algunos grupos laicistas radicales afirman También apuntan que no es el primer intento de derribo de cruz que quieren llevar a cabo los laicistas y recuerdan casos como el de Cayosa de Segura en Alicante Valdeuxo y Parque Rivalta en Castellón entre otros El Papa Francisco ha autorizado a la Congregación de la Causa de los Santos para promulgar los decretos que reconocen las virtudes heroicas de varios cristianos del siglo XX europeo Tres de ellos son italianos el joven Mateo Farina que murió en 2009 con 18 años y los sacerdotes Francesco Caruso y Carmine de Palma Los otros dos son los españoles Francisco Barrechegur en Montagut y su hija Conchita Barrechegur en García que murió con 22 años Mateo Farina vivió entre 1990 y 2009 año en que murió en Brindisi a los 9 años soñó con el Padre Pío y se sintió impulsado a servir a Dios a los 13 años descubrió que tenía una grave forma de cáncer cerebral Mateo ofreció su larga enfermedad por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores a los 13 años se escribe estoy viviendo una de esas aventuras que cambian tu vida y la de los demás te ayuda a ser más fuerte y a crecer sobre todo en la fe espero poder llevar a cabo mi misión de infiltrado entre los jóvenes hablándoles de Dios iluminado precisamente por él observo a los que me rodean para entrar entre ellos silencioso como el virus y contagiarles de una enfermedad que no necesita tratamiento el amor escribió el muchacho en su último año decía debemos vivir cada instante como si fuera siempre el último pero no con la tristeza de la muerte no debemos hacerlo en la alegría de estar siempre preparados al encuentro con el Señor nuestro Dios Francesco Caruso nació en una familia humilde de Gasperina Italia en 1879 y murió en 1951 tardó en entrar en el seminario por falta de medios y no fue ordenado hasta los 29 años pero llegó a ser padre espiritual del seminario y penitenciario de la Catedral de Catanzaro destacó como confesor y director espiritual y guía de sacerdotes consagrados y laicos se le considera brillante en su fe ardiente fundó la tercera orden dominicana en Catanzaro y Gasperina a la que se unieron cientos de laicos que querían crecer en espiritualidad dominicana sus restos mortales descansan en la iglesia parroquial de Gasperina sobre la base de su persistente reputación de santidad la archidiócesis de Catanzaro Esquilache inició el 13 de septiembre de 1998 la causa de la vitificación Carmine de Palma nació en Bari Italia en 1876 y murió en 1961 como sacerdote destacó en la dirección espiritual y en el sacramento de la reconciliación era un erudito de espiritualidad benedictina que también vivía profundamente la humildad estaba siempre dispuesto a la conversación personal aunque era de personalidad reservada dirigió espiritualmente a sacerdotes a jóvenes seminaristas y a mujeres como la sierva de Dios Vina Morfini y a la beata Elia de San Clemente su proceso de beatificación empezó en 2001 ya el 1 de junio de 2003 ocurrió un supuesto milagro de curación de una monja del monasterio benedictino de Santa Escolástica en Bari que podría dar el impulso final a su beatificación El Papa Francisco advirtió que el cristianismo no es sólo una ética porque es importante recordar la pertenencia al pueblo de Dios que no es elitista ni se basa solamente en moral y dogmas Así lo indicó el Santo Padre en su homilía en la misa de la Casa Santa Marta este jueves 7 de mayo Al comentar la primera lectura de la liturgia del día de la carta a los hebreos 13-13-25 cuando Pablo fue invitado a hablar a la sinagoga de Antioquía para explicar esta nueva doctrina es decir para explicar a Jesús para proclamar a Jesús Pablo comienza a hablar de la historia de la salvación Por ello el Papa recordó que lo mismo hizo Esteban antes del martirio y Pablo otra vez Lo mismo hace el autor de la carta a los hebreos cuando describe la historia de Abraham y de todos nuestros padres Lo mismo hemos cantado hoy Cantaré eternamente el amor del Señor Haré conocer con mi boca su fidelidad Hemos cantado la historia de David Encontré a David mi siervo Lo mismo hacen Mateo y Lucas cuando comienzan a hablar de Jesús Toman la genealogía de Jesús Detrás de Jesús hay una historia una historia de gracia una historia de lecciones una historia de promesas El Señor ha elegido a Abraham y ha ido con su pueblo Afirmó el Papa quien añadió que al inicio de la misa en el canto del inicio hemos dicho Cuando avanzabas Señor delante de tu pueblo y abrías el camino y caminabas al lado de tu pueblo cerca de tu pueblo Hay una historia de Dios con su pueblo y por eso cuando a Pablo le han pedido explicar el porqué de la fe en Jesucristo no comienza por Jesucristo comienza por la historia del cristianismo Es una doctrina sí, pero no sólo es la promesa de Dios la alianza con Dios el ser elegidos por Dios El Papa Francisco comenzó una nueva serie de catequesis sobre la oración durante la audiencia general semanal este miércoles 6 de mayo en la que explicó que la oración es el respiro de la fe es su expresión más propia es como un grito que sale del corazón de quien cree y confía en Dios al iniciar esta nueva serie de catequesis sobre la oración el pontífice se basó en el pasaje bíblico del Evangelio de San Marcos 104652 que tiene como personaje central a Bartimeo un mendigo ciego que vivía en la ciudad de Jerico de este modo en la catequesis en italiano que pronunció el Papa en la biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano ante 10 de sus colaboradores quienes 8 de ellos como es habitual leyeron el mismo pasaje del Evangelio y una síntesis de la catequesis en francés inglés alemán español portugués árabe y polaco al referirse a la historia de Bartimeo el Santo Padre reconoció les confieso para mí es el más simpático de todos de todos los personajes del Evangelio era ciego y estaba sentado a mendigar sobre la orilla del camino en la periferia de su ciudad Jerico no es un personaje anónimo tiene un rostro un nombre Bartimeo es decir hijo de Timeo quien un día escuchó que Jesús habría pasado por allí relató el Papa quien añadió de hecho que en Jerico pasaban muchas personas peregrinos y mercaderes y hasta aquí nuestro informativo semanal esperamos que haya sido de su agrado recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net en ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión ayer, hoy y siempre la verdad gracias por habernos acompañado les han informado Teresa Carrasco e Isabel Jordán hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!